Hola que tal amigos como están? El día de hoy nos encontramos en el magno desfile de la expoferia del mango en Ajuchitlán del progreso Y pues estamos viendo que ya está iniciando por ahí por las calles Y pues amigos por ahí vamos a ver lo que nos tiene preparado por aquí Todo esto estamos viendo aquí Y pues bien amigos vamos a seguir viendo a ver que tal aquí Por aquí me regalaron un vasito de mezcal Por ahí que también andan, andamos por aquí promocionando en Ajuchitlán Y pues los dejo amigos para que vean estas bellezas de mujeres ¡Viva Ajuchitlán! ¡Viva! ¡Viva los bellos del mango! ¡Viva! ¡Viva el hombre! ¡Viva! ¡Viva Elba! ¡Viva! ¡Viva Raviala! ¡Viva! ¡Viva nuestra reina! ¡Viva! ¡Viva el ayuntamiento de Jumitlán! ¡Viva! ¡Viva el ayuntamiento de Jumitlán! 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 ¡Viva el ayuntamiento de Jumit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!